Miss Worldwide, gente de zona Yo quiero más, tú quieres más, de lo que yo le doy De lo que tú me das Yo quiero más, tú quieres más, de lo que yo le doy De lo que tú me das Si tú me enamoras, yo me enamoro Si tú me quieres, más y te adoro Si tú me enamoras, yo me enamoro Si tú me quieres, más y te adoro Yo sabía que tú me querías, que te gustaban mis melodías Que algún día el amor llegaría y que pa' Cuba conmigo te irías Escuchaste la radio bailando, que el maná mío estaba grabando Si tienes duda, pregúntale por favor Baby, tú no me das el mundo A mí, te quiero conocer el mundo Baby, tú no me das el mundo Yo quiero más, tú no me quieres más De lo que yo le doy De lo que tú me das Yo quiero más, tú no me quieres más De lo que tú me das Si tú me enamoras, yo me enamoro Si tú me quieres, más y te adoro Si tú me enamoras, yo me enamoro Si tú me quieres, más y te adoro Todo el mundo pa' Cuba Enrique bailando Toda la mujer es rica Hey Toda la mujer es dura Hey Si no, yo, chiqui, pimpu, gente de zona Y yo te quiero conocer el mundo Baby, tú no me das el mundo Yo te quiero conocer el mundo Baby, tú no me das el mundo Yo quiero más, tú no me quieres más De lo que yo le doy De lo que tú me das Yo quiero más, tú no me quieres más De lo que yo le doy De lo que tú me das Si tú me enamoras, yo me enamoro Si tú me quieres, más y te adoro Si tú me enamoras, yo me enamoro